Ok, muy buenas noches a todo nuestro público de San Juan del Origancho. Bienvenidos en el escenario de la agrupación Las Amantes de la Cumbia. Hoy en este gran noveno aniversario. Nueve años en tu corazón, nueve años con el cariño para todos ustedes. Mil gracias por todo lo brindado en esta trayectoria musical de la agrupación Las Amantes. Ya estamos para aperturar el concierto para todo nuestro público. Y como siempre, felicidades y en el escenario somos los Amantes de la Cumbia. Y estamos de aniversario. Aperturamos con tomando, tomando las cantinas. El Mix Amantes, uno de los éxitos relanzados con mucho cariño en este tremendo verano 2010-2011. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién por amor no ha llorado? ¿Quién no ha sufrido unas decepciones? Llego a la cajita, solo con mis penas, seguiré tomando bien por ti. Yo te quiero a ti, y no te puedo olvidar, fuiste el mal a mi amor, el verdugo de mi corazón. Yo te quiero a ti, y no te puedo olvidar, fuiste el mal a mi amor, el verdugo de mi corazón. Los amantes de la cumbia, con mucho cariño, segundo bosque, Sebas, producciones. Pecitos originales, papas de mercantinas, y claro que sí, amantes de la cumbia, con mucho corazón. ¿Quién por amor no ha llorado? ¿Quién no ha sufrido unas decepciones? ¿Quién por amor no ha llorado? ¿Quién no ha sufrido unas decepciones? ¿Quién por una cajita, solo con mis penas, seguiré tomando bien por ti? Porque yo te quiero a ti, y no te puedo olvidar, fuiste el mal a mi amor, el verdugo de mi corazón. Porque yo te quiero a ti, y no te puedo olvidar, fuiste el mal a mi amor, el verdugo de mi corazón. Y con mucho cariño, para el marino angelito, el cumpleaños, y el abogado de su vida, Mónica, la cachetona. Como siempre chicos, amigos y amigas, bienvenidos a todos los éxitos originales de los amantes de la cumbia, también de las habas, de pasaco, de zapallo, vana, chiquito, ando de tocas, Dime que me has hecho tu que ya no puedo olvidarte, que ha pasado tanto tiempo desde que te ocurrives, esta horrible soledad se acabara con mi vida, solo me hace sufrir, solo me hace llorar, porque se que nunca volverás. Tu cariño ya no está, tu pantillo reto como un loco estoy, que te hice amor, para pagar así, mi amor. Vaya Pablo, la gente de Chacarí Batero, la piquita Don Mario, Vaya María Mendoza, Rocío Pinoza, Somos los amantes, siempre elegantes, dime que me has hecho tu mi amor, no voy a olvidarte, no puedo. Dime que me has hecho tu que ya no puedo olvidarte, nunca ha pasado tanto tiempo desde que te ocurrives, el horrible soledad se acabara con mi vida, solo me hace sufrir, solo me hace llorar, porque se que nunca volverás. Tu cariño ya no está, tu pantillo reto como un loco estoy, que te hice amor, para pagar así. Mi amor Para pagar así, mi amor Si tome, fue queriendo fijaros, Si lloré, si lloré, fue derrame tu olor, si consuelo, apetito a mi vida, y ahora vienes, y quieres que te vuelva a amar mejor. Mi amor Cuántas veces te rogué, cuando me quites tu amor, quiero aburrarte, y olvidé de ti. Me toco adorar, me toco llorar, por todo lo que yo sufrí, por la mentira de tu amor. Me toco adorar, me toco adorar, por todo lo que yo sufrí, por la mentira de tu amor. Y somos los amantes, siempre elegantes, y estamos de aniversario. Nueve años, a nueve años, a nueve años en tu corazón, amante de la cumbia, cumbia, cumbia. Si tome, fue queriendo fijaros, si lloré, fue derrame tu olor, si consuelo, apetito a mi vida, y ahora vienes, y quieres que te vuelva a amar mejor. Cuántas veces te rogué, cuando me quites tu amor, ya es muy tarde, y me olvidé de ti. Te toca llorar, te toca apagar, por todo lo que yo sufrí, por la mentira de tu amor. Te toca llorar, te toca apagar, por todo lo que yo sufrí, por la mentira de tu amor. ¡A la vaina Nati! ¡Gracias de Oscar! ¡De un beso! ¡Y a tu gatisita! ¡Ay! ¡Vaya no es el rique! ¡Vaya la cumbia! ¡Amantes! ¡Solamente amantes! ¡Fues que se crezca! ¡Que supere que me vayas! ¡Fueran mi nomás! ¡Vaya mi abuelo... ¡El babaco! El papá